No, de aquí venía. Vamos a ir para acá. Sí me hace falta ese de Twilight. ¿Qué otro más me falta? Ah, pues de Super NES y de esos no tengo ninguno. Esos también me hacen falta. ¡Ay, pendejo! Me asustaste, hijo de perra. ¡A tu madre, pendejo! Estoy tan a gusto que estoy platicando y tú sales.